Toda española tiene mucha historia y tiene mucho presente, está muy viva. Entonces la idea de esta exposición era precisamente confrontar ese legado histórico de A.F. desde 1930, llegando a la actualidad, trándolo junto con looks de los diseñadores contemporáneos. Esta exposición lo que quiere es poner en valor ese diseño de los creadores a través de la mirada de los fotoperiodistas. La selección de piezas que hemos hecho, no solamente hay modelos, hay mujeres de la calle mostrando sus peculiaridades. Después de revisar 25.000 fotografías más o menos, hemos llegado a una conclusión muy importante y es que la moda de España se puede considerar como el octavo arte. Moda es cultura, sociedad, habla de nuestro tiempo, habla de cómo somos. Además de las fotos que están positivadas a lo largo de seis salas y de distintas temáticas, hay una mini sala en la que se podrán ver unas 130 fotografías, que precisamente son eso el costumbrismo y la historia de España. Bueno, a lo mejor historia es un poco grande, pero intrahistoria sí que es.